Hoy, en Tendencia Web, el fuerte insulto de Robert De Niro a Donald Trump en los premios Tony se encuentra como número uno de búsquedas en Google. El actor expresó de manera muy directa la opinión que tiene sobre el actual presidente de los Estados Unidos. Los premios Tony transcurrían con normalidad y se acercaba el momento de presentar a Bruce Springsteen, uno de los artistas que sería premiado durante la gala. El actor Robert De Niro apareció en el escenario dispuesto a presentar al mítico cantante, pero su breve discurso tomó a los presentes desprevenidos. Sin muchos miramientos ni diplomacias, el protagonista de Taxi Driver dijo, solo quiero decir una cosa, fuck Trump. Rápidamente, los presentes ovacionaron a De Niro y aplaudieron su mensaje claro y conciso, mientras la CBS, señal encargada de la transmisión, procuraba lastimosamente ya tarde poner un beep en la boca del actor al momento de pronunciar el insulto. Una vez hecho su descargo, De Niro presentó a Springsteen formalmente y lo elogió, diciéndole que nadie rockeaba mejor que él y que valoraba cómo Bruce siempre luchaba en sus propias palabras por la verdad, la transparencia y la integridad del gobierno. Robert De Niro se encuentra en tendencia de Google con más de 100.000 búsquedas. Daniel Altamirano, Unimax.